La Secretaría de Seguridad Ciudadana Informó de la detención de un hombre que se subió a la estación Chavacano Del sistema de transporte colectivo Metro Debido a que el sujeto realizó tocamientos indebidos a una usuaria en el vagón exclusivo para mujeres Se dio a conocer que no vestía de mujer como trascendió en distintos medios El incidente ocurrió el 27 de junio cuando policías encargados de la vigilancia De dicha estación de la línea 9 recurrieron al llamado de una mujer de 25 años Quien les informó que un sujeto se subió al vagón exclusivo Se colocó detrás de ella y después le realizó tocamientos en ambos glúteos Por lo que mujeres del mismo vagón de donde viajaba comenzaron a agredirlo Los policías controlaron la situación y resguardaron al hombre de 29 años Y al ser plenamente identificado por la ciudadana afectada, realizaron su detención Chavacanoakers Chavacanoakers Música 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 Gracias por ver el video.